En nuestra próxima subasta de vinos y destilados presentamos la extraordinaria colección Corbusier Ecté, una colaboración única entre la renombrada casa de coñac Corbusier y el legendario artista ruso Ecté. Cada botella de esta serie de edición limitada encierra no solamente el exquisito sabor del coñac más selecto de Corbusier sino también el legado artístico de uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX. Lanzada en 1988 la colección está formada por ocho botellas cada una ilustrada por Ecté, reflejando su inconfundible estilo art déco. Estas botellas no solo son obras de arte sino que también narran la historia del proceso de la creación del coñac desde la vendimia hasta la degustación. Entre las joyas más destacadas se encuentra Van Dange que captura el inicio del proceso con notas de frutos secos, miel y roble envejecido. Luego está Destilación que representa la transformación de la uva en el preciado líquido dorado ofreciendo sabores suaves de vainilla y especies. Y finalmente Bienismon que ilustra el arte del envejecimiento en barricas con un coñac que se ha madurado por más de 50 años. Amantes del coñac y del arte los invitamos a nuestra próxima subasta.